Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre los espasmos de la vejiga. Estos son los espasmos vesitales, que son contracturas del músculo de la vejiga. Que está en mi libro, Homeopatía, Bateria Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, que está a su disposición en Cali o Guayaquil o por Amazon. Estando en Amazon pone Hernando por Arrocero y ahí sale una lista de todos los libros que están a su disposición. Y hablando de los espasmos de la vejiga, que se origina debido a la contracción repentina de los músculos, se considera que esta es una de las etapas iniciales de la vejiga hiperactiva. O puede haber una incontinencia urinaria. Dos trastornos que afectan con regularidad en los adultos mayores y de igual manera en las mujeres, son mucho más susceptibles a este tipo de procesos, los cuales se inflaman los músculos del piso pélvico. Y hay unos signos y síntomas que presentan cuando hay espasmos de la vejiga. Por ejemplo, muchos pacientes sienten ardor al orinar, otros presentan calambres abdominales, cistitis, dolor intenso, dolor pélvico, entumecimiento, pérdida de orina, sensación de peso en el bajo vientre. Otros pueden presentar una uretritis o urgencia de vaciar la vejiga. Y las causas de los espasmos de la vejiga son por hematuria, por trigonitis, por tumor prostático en el caso de los hombres, por quistes de la vejiga, tanto en hombres o mujeres, por tumor vesical o uretritis. Y los exámenes que debe de hacerse para establecer si realmente tiene espasmos de vejiga o cuál es la causa después del examen físico por su médico, él le mandará a hacer posiblemente un examen urológico general o un examen de orina parcial o un TAC de vejiga contrastado o un urocultivo. Y los medicamentos homeopáticos que lleva la fórmula espasmos en la vejiga son primero vejiga, sepia, hidrastis canadensis, aconitunapelus, cantares, berberidugaris y cannabis activa. Y muchos pacientes requieren otro tipo de medicamentos o fórmulas específicas de acuerdo a los síntomas individuales de cada uno de estos pacientes que tienen espasmos en la vejiga. Uno requiere la fórmula antibiótico oxidulo K o un antiinflamatorio general o la fórmula ardor al orinar o la fórmula calambres abdominales K. Otros podrían necesitar la fórmula cáncer de vejiga en caso de que lo tenga o la fórmula cistitis intersticial. Este es muy fundamental en ese tipo de problemas. La fórmula depurativo de vejiga, la fórmula depurativo renal, la fórmula dolor al orinar, la fórmula dolor, calor y ardor y la fórmula esclerosis múltiple. Otros requieren la fórmula de infección de vidas urinarias, la fórmula Parkinson, la fórmula traumatismo y la fórmula trigonitis. Buen día. Gracias.